Os lanzo una pregunta. ¿Qué tienen en común las diferentes mitologías prehispánicas, la mitología mesopotámica y la mitología griega? A priori nada, ¿verdad? Pues ¿qué os parece si os digo que existe un cómic de Marvel que no solo las une, sino que además presenta también multitud de conexiones con hechos y personajes históricos? Algo realmente interesante, ¿no? Pues ese cómic es el de los Eternos, The Eternals, y como en apenas unos días se estrena aquí en España en cines la nueva película del universo cinematográfico Marvel protagonizada por ellos, ¿qué mejor oportunidad que esta para hacer uno de esos crossovers frikis que tanto me gustan? Por ese motivo, hoy os explicaré cuáles son esos vínculos que unen a algunos de los protagonistas de este particular grupo de superhéroes con lo mío, con la historia. Pero antes de empezar, quizás lo mejor para que os metáis tanto como yo en el meollo, me he traído al cubil a uno de los grandes expertos en Marvel que hay actualmente en la plataforma, aquí en YouTube. El gran Danny Laggy, creador del canal Street Marvel, para que os cuente y explique un poquito mejor quiénes son estos Eternos. Así que, Danny, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Peter? ¿Qué tal? Oye, un placer estar aquí en tu canal y sobre todo para hablar de Marvel, de esto que tanto me gusta y sobre todo de los Eternos, que dentro de poco van a tener película. Y os voy a explicar un poquito quién son estos personajes. Pero claro, en los cómics es muy posible que en las películas cambien algunos conceptos. Los Eternos, conocidos científicamente como Homo Inmortalis, son una rama evolutiva de la humanidad dotada de increíbles poderes y habilidades. Su primera aparición en los cómics fue en The Eternals número 1 guionizado y dibujado por el propio Jack Kirby en 1976. En este primer número también se presentaba a los Desviantes, la raza alienígena rival de los Eternos. Así, se asentaban las bases del cosmos y la mitología de los Eternos, que iría extendiéndose a lo largo de los años con distintas series y apariciones en el universo Marvel. Pero ¿de dónde salen los Eternos? ¿Quién son los creadores de estos seres? Pues los celestiales. La historia cuenta que hace un millón de años los celestiales crearon a los Eternos y se marcharon, dejándolos en la Tierra para que cuidaran de la humanidad. En concreto, fue un celestial llamado Nezar el Calculador, quien experimentó en la Tierra con el Homo Erectus para dar lugar a esta rama evolutiva. Desde entonces, los Eternos han vivido aislados de la humanidad, interviniendo lo menos posible en su evolución. Y muchos de estos personajes, durante toda la humanidad, en Marvel Comics, lógicamente, durante todos los siglos y siglos de la humanidad, sí que es verdad que han aparecido poco, digamos, han intervenido poco, pero cuando han intervenido, digamos que la gente los ha relacionado con dioses, ¿no? Y creo que Peter os va a hablar de algunos de ellos que, la verdad, son muy interesantes. Correcto, correcto, Monami. Muchísimas gracias por tu ayuda, porque con estas pinceladas que nos has dibujado en un momentito sobre los Eternos, también has hecho la introducción perfecta para que cualquiera que no esté familiarizado con ellos, al menos, ya tenga una pequeña noción de su existencia. Nada, Peter, un placer. Y cuando quieras hablar de otros personajes, aquí me tienes. A ver, a ver, Dani. El placer, en todo caso, ha sido mío, sin duda. Y, por supuesto, recojo el guante que me dejas para hablar en el futuro de otros personajes del universo Marvel. Es que ya se me están ocurriendo unos cuantos. Vamos a calmarnos, que yo me pongo a hablar de cómics y de superhéroes y se me va un poco la hora. Ok, pues con todo lo anterior claro, voy a coger a algunos de estos personajes de los Eternos y os descubriré su relación con hechos y acontecimientos históricos concretos en los cómics, que os prometo, son la mar, la mar de interesantes. Ya lo veréis. El primero de ellos es Icarus, encarnado en el film por Richard Madden, un personaje muy parecido en superpoderes para que os hagáis una idea a Superman, al que podríamos considerar como uno de los mayores líderes de los Eternos en los cómics y que guarda especial relación con, ojo, un pasaje del viejo testamento cristiano, la mitología griega y también, hey, la cultura incaica. ¡Toma ya! Por ejemplo, en las primeras historias de los Eternos, de las que habló Dani al principio, de los primeros números, en los cómics donde se explica el origen de cada uno de estos Eternos, se cuenta como Icarus nació hace 20.000 años y fue confundido, en aquellas etapas tan antiguas, por los seres humanos con un gran ave durante el llamado Diluvio Universal, resultando ser este la paloma que guió a Noé hasta las montañas de Ararat. Además, resulta que este personaje es el padre de Ícaro, personaje mitológico constructor del laberinto donde se encerró al Minotauro en Creta. Y es que su nombre, Icarus, al igual que en la leyenda griega, fue tomado de su hijo, de Ícaro, como homenaje tras su muerte al intentar que éste volase con él. De hecho, la presencia e interacción de muchos de los Eternos con personajes de la mitología griega, como héroes, semidioses o incluso los propios dioses del Olimpo, es muy común. Es más, el propio Olimpo es uno de los escenarios recurrentes en todas sus historias. Sea como fuere, en el primer número, Icarus, haciéndose pasar por un ser humano normal con el nombre de Ike Harris, narra como las ruinas de una ciudad inca son realmente los restos de un observatorio astronómico construido por una raza de alienígenas ancestrales conocidos como los celestiales. Curiosamente, esto resulta gracioso porque no son pocas las locas teorías que han relacionado a lo largo del tiempo, especialmente desde los años 50 y 60 del pasado siglo XX, algunas construcciones de culturas prehispánicas, como es el caso de la propia Inca, con visitantes del espacio exterior. Supongo que su creador, Jack Kirby, como dijo antes Dani, se hizo eco de estas teorías y las usó para desarrollar parte de su argumentario en los cómics. A Jack es otro de los grandes nombres de los Eternos. Este, en la película, es interpretado por Salma Hayek, algo que altera la visión original del cómic, ya que en ellos, este personaje a Jack era un hombre. Su apariencia recuerda muchísimo a la simbología e iconografía Incaica. Una vez más, algo que no está hecho al azar, ya que en los cómics, este personaje asumió durante siglos la identidad de Tecumotin, un dios Incaico ficticio y también, ojo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, uno de los dioses más importantes del panteón méxica y que estuvo asociado al florecimiento de la vida, la luz, la civilización, la fertilidad y el propio conocimiento. No obstante, antes de adquirir esas identidades en Sudamérica, sobre los orígenes de a Jack, si bien no se precisa cuándo nació exactamente, se cuentan los cómics que intervino ayudando a los humanos en la ciudad mesopotámica de Babilonia, una ciudad que supongo que todos conoceréis, en torno más o menos al año 2500 a.C. Una ciudad Babilonia que acabó siendo capital de un gran imperio bajo el mandato de famosos monarcas como Hammurabi, autor del famoso código de leyes que lleva su nombre, o como no, Nabucodonosor II, conquistador de la ciudad de Jerusalén, y que durante mucho tiempo esa ciudad Babilonia estuvo rodeada de un halo legendario, especialmente por lo que de ella se decía en algunos pasajes de la Biblia, y sobre todo por las narraciones de autores clásicos griegos y romanos que hablaban de ella como un lugar monumental y lleno de riquezas y exotismo. Vamos a ver, ¿quién no ha oído hablar alguna vez de la Torre de Babel o de los jardines colgantes de Babilonia? Es imposible. En tercer lugar, la eterna Tena es interpretada en la película por Angelina Jolie y junto a Icares y a Jack también es uno de los pesos pesados de este grupo de superhéroes. En este sentido, al igual que en el caso del primero de Icaris, esta guarda una gran relación con la mitología griega, pues siguiendo las historias de los cómics, Tena nació en la nápolis de Olimpia, siendo su nombre original Azura. En este sentido, parece ser que su padre lo cambió por el nombre de Tena por parecerse mucho al de Atenea, diosa griega de la Guerra y de Sabiduría, que es hija de Zeus. El caso es que en estas primeras aventuras de los eternos se narra como los dioses del Olimpo pactaron con ellos que estos fuesen sus representantes, o por así decirlo, sus relaciones públicas en la tierra, siendo la propia Atena la representante personal de Atenea, gracias a sus notables conocimientos y sus impresionantes habilidades como guerrera. De hecho, siguiendo la narrativa de los cómics, al contrario de lo que es la realidad, la propia ciudad de Atenas se levantó y recibió su nombre no en honor a la deidad griega, Atenea, sino en honor a Atena, a Atena, a Atena, son muy malos contando chistes. No obstante, por desavenencias con los gobernantes de esa ciudad de Atenas, Tena permitió que esta polis cayese frente a Esparta en el año 404 a.C., una fecha que es muy relevante, pues precisamente da una explicación comiquera a la resolución de uno de los conflictos más importantes de la historia de la Grecia clásica, la conocida como Guerra del Peloponeso, que enfrentó encarnizadamente desde el 431 hasta el ya mencionado 404 a.C. a los atenienses y a los espartanos. Si queréis saber más sobre este conflicto, tengo un vídeo en el canal hablando en profundidad de él. Cersei es quizás el miembro de los Eternos que más presencia ha tenido en otros cómics de Marvel y en la película es interpretada por la actriz Gemma Chan. La historia de Cersei vuelve a llevarnos de nuevo, como no, a la antigua Grecia, pues como sucede con Tena, esta nació en Olimpia y durante su juventud conoció y mantuvo amistad con uno de los grandes personajes de la antigüedad clásica, el poeta Homero, autor de dos de las obras literarias más importantes de la humanidad, la Odisea y la Iliada. De hecho, siguiendo la línea argumental del cómic, el personaje mitológico de Circe, la hechicera hija del dios Helios, presente en la narración de la Odisea, estuvo, según parece, inspirada en la figura de la propia eterna Cersei. En este sentido, lo que hace especial a este personaje es que, a diferencia de sus otros compañeros que prefirieron vivir ocultos durante milenios a los ojos de la humanidad, Cersei siempre demostró un gran interés por los seres humanos, llegando a vivir en primera persona entre ellos acontecimientos históricos como el famoso incendio de Roma durante el reinado del emperador Nerón o el conocidísimo asedio vikingo de París del año 845, durante el que conoció a otro de los grandes personajes de Marvel, Thor, que también se basa, como ya sabéis, en el dios del trueno de la mitología en órbita. Y por último, en esta particular selección que he hecho, tendríamos a Gilgamesh, encarnado en el largometraje por Don Lee. Este personaje es realmente curioso porque en los cómics, al ser un individuo que ha vivido miles de años durante varias etapas de la historia humana, especialmente la antigüedad, fue confundido a menudo con algunos de los héroes más conocidos de aquella etapa, como el mismísimo Heracles, hijo del dios Zeus, o el propio Gilgamesh, personaje clave dentro de la mitología mesopotámica y de quien coge prestado su nombre en el cómic, el cual, Gilgamesh, a su vez es protagonista, si no lo sabíais, de la primera narración registrada por escrito de toda la historia de la humanidad, fechada entre el 2500 y el 2000 a.C., y que es conocida como epopeya o poema de Gilgamesh, una obra en la que este héroe, tras ser castigado por los dioses, emprende un peligroso viaje en busca, nada más y nada menos, que de la inmortalidad. Reconozco que todo lo que tiene que ver con el mundillo de los superhéroes me fascina y para muestra, un botón. Ya veis que todo lo que me rodea en el cubil tiene bastante relación con algunos de ellos. Y bueno, a vosotros, ¿qué os ha parecido este vídeo? Tanto si sois fan del UCM como si no, me encantaría recibir vuestro feedback aquí debajo. De hecho, os gustaría que hiciese más vídeos así de cara al futuro relacionando historia con cómics o pelis. No sé, os leo. Y por último, deciros que si os ha gustado, pues no dudéis en darle un buen like y compartirlo en vuestras redes, pues me ayuda muchísimo. También agradecer vuestro apoyo como comunidad una semana más estando al otro lado de la pantalla. Nos vemos muy pronto con más historia aquí en el cubil. Un saludo a todos. Aquí Peter. Chao. 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 Gracias.